Receta deliciosa, el pescado. Para mí es una excelente opción de proteína. Bueno, casi siempre pensamos que al pollo, res, cerdo, pero también está el pescado, los mariscos, que nos podemos apropiar y comer delicioso. Ayer comimos pasta con camarones, hoy vamos a comer una tilapia en una salsa de coco exquisita, mi señora, cómode, se sienta, se disfrútela para que el fin de semana sea en la Feria del Agricultor comprando sus mariscos y sobre todo la tilapia. Vamos a usar filete de tilapia, pueden usar también filete de parvo, otro pescado de mar, recuerden que este no es de mar, sino que es como de riachuelo o de lago, no es de agua salada, sino agua dulce. También es muy rico, se lo pueden usar como el parvo o otro tipo de pescado que les guste en casa que sea ya de agua salada. Vamos a ver los ingredientes rápidamente para que usted le tome nota y lo prepare junto a mí. Dos filetes de tilapia, dientes de ajo, chile morrón, leche de coco, recuerden, está la crema de coco, pero es leche de coco, le diré bien la etiqueta cuando lo compramos en el súper. Pimienta, sal, mantequilla en barra, además de eso, aceite vegetal, tres cucharadas de cebolla picada. Vamos a hacer un picadillo que lleva ajo, chile morrón rojo y también es importante los ajos. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer un picadillo que sea tan rico en sabor para que cuando le agreguemos la leche de coco se haga una fusión exquisita. Así que este es el paso principal, picar cebolla blanca. Recuerden lo que les mencionaba. Me gusta la cebolla blanca o la cebolla amarilla cuando se trata de salsas, sopas, preparaciones cocidas, porque siento que la cebolla morada es mucho más rica, dulzona, pero lo usaría para algo fresco. Ahora sí, vamos a ponernos a picar cebolla y el chile morrón. En este caso, chile morrón, sí voy a hacer un poquito como más énfasis de que el chile morrón debe ser chile morrón rojo. El rojo, por ejemplo, es muy rico en licopeno, pero también es súper rico en lo que es vitamina C. Pueden creer que un chile morrón tiene más vitamina C que un banano. Increíble. Así que lo podemos consumir y disfrutar de la vitamina C que es tan importante. Vamos a picarlo de esta manera. Miren qué fácil es picar un chile morrón sin tanto complique. Y miren, lo tenemos ya listo. No nos complicamos. Yo sé que a muchas no les gusta la cocina porque se complican. Y hablando de otra cosa, esto no es desperdicio. Esto que ven aquí de los vegetales no es desperdicio, no me lo vayan a botar. ¿Cómo lo puedo usar? Recuerden que ya casi iniciamos una de las campañas más grandes de reforestación y es plantatón. Con eso usted puede hacer una composta natural para sus plantas en casa, para poder sembrar la composta de vegetales y de desperdicios de la cocina, que no sea también de materia de proteína animal. Puede servirle para una composta buenísima para sembrar vegetales, hierbas, sus arbolitos. Cuando los viene aquí, por supuesto, a Televisentro y va por su arbolito en Platatón, usa esto para la composta. No se olvide que es buenísimo. Así que por aquí vamos a reservar los vegetales, las frutas, las cáscaras de frutas, de vegetales, para usarlos para una composta, para la plantación de nuestras vegetales, hierbas o arbolitos en casa. Bueno, por aquí continuamos. Ya tenemos lo que es el chile, el ajo, vamos con tres ajitos. Los ajitos también son súper fáciles de picar, no se compliquen. Solo le quitamos un pedacito, que es el pedacito como de la raíz. Le vamos a hacer este movimiento con el cuchillo y al aplastarlo, miren qué fácil sale la piel. Miren, rapidito, sencillo, no necesitan ensuciarse mucho, no necesitan, como dicen, ay, es que mis manos no duelen a ajo. No, solo está en la práctica. Vamos otra vez. Vamos a quitarle esta partecita de la raíz. Mírenla el movimiento que hago con el cuchillo. Como que le hago así para adelante y para atrás. Una vez que lo aplastamos un poquito, levemente, miren, sale el ajo completito y no perdemos mucho tiempo. Podemos pelar ajos de la forma más sencilla. Vamos a picar todo esto, lo vamos a llevar a un sartén con un poquito de aceite, de mantequilla en barra, y más adelante continuamos con el proceso de tilapia en salsa de coco deliciosa. Eso sí, pongan a cocer papas porque también lo vamos a acompañar con un puré buenísimo. Lejamos la cebolla, el ajo, el chile morrón. Yo lo hice en julianas porque a mí me gusta que se vean los vegetales y se sientan. Si ustedes quieren hacer la salsa de coco de una manera que no se sienta, que no se vea, entonces puede licuar los vegetales. Después de haberlos puesto a dorar, ya los puede poner a licuar. Pero yo prefiero que se miren así, que se mire bien colorido, mi señora. Entonces, aquí ya tiene comino, comino, orégano, pimienta, sal. Primero condimentee la proteína. Vamos a poner nuestros filetitos encima de los vegetales y los vamos a ir subiendo poco a poco. Vamos a sellarlos un poquito y vamos a comenzar a agregarle el coco, pero aquí muy pendiente de este tip que les voy a dar. Vamos a agregar en el coco, a temperatura ambiente, un poquito de fécula de maíz para que espese un poquito la salsa. Nunca lo hagan directo en el sartén porque si se les calienta les va a generar grumos. Las estoy mezclando suavemente y vamos a agregar toda nuestra leche de coco. Esta receta es medio dulzona, pero también es muy rica. Y le vamos a agregar una pizca de curry, curry amarillo. Ya van a ver cómo les va a gustar esta receta. A ver, vamos a quitarle los grumitos, que no hayan grumos. Lechita de coco, miren, ahí va cayendo. Suavecito, lo vamos haciendo suave, lento, para que quede muy rico. Vamos a deshacer un poquito. Si vemos grumos, hagámoslo antes de que se caliente porque si no esto va a generar en la salsa que haya como unos grumos indeseables y no sea rico al paladar. Vamos a seguir mezclando. Y una vez que agreguemos la mitad, vamos a agregar media o media cucharada de margarina o barra de mantequilla. Y después vamos a continuar agregando la leche de coco. La idea es que lo hagamos leve, vamos a bajar la temperatura. Y ya. Pueden hacerlo con camarones, pueden hacer esta salsita también de coco, por supuesto, con una mezcla de pescado, camarones, como que fuera una mariscada y queda espectacular. A fuego lento vamos a cocinar y vamos a dejar que todo se empiece como a cocinar. Más adelante vamos a volver a poner un poquito de sal, un poquito de comino. Y esta salsa me encanta como para acompañarla con un arrocito, con un puré. Yo estoy por aquí cocinando ya unas papas para acompañarlo con un puré delicioso. Así que las veo en un ratico para continuar con el puré, la salsita, pero eso sobre todo poniéndole sazón a la casa suya y, por supuesto, a la casa más alegre de Honduras. Se ve este sartén con ese pescado, tilapia en salsa de coco. Deliciosa. Ya está. Lo hemos hecho a fuego lento, como tiene que ser una buena receta. Ahora le vamos a agregar, una vez que ya apaguemos el fuego, vamos a agregarle, nunca lo hagan antes porque si no le va a amargar, unas gotas de limón para darle más sabor tropical. Damos un movimentito aquí circular y, miren, ya tengo el puré listo, suave, delicado, delicioso. Si ustedes le quieren dar algo más también al puré, pueden agregarle un poquito de vegetales, pueden agregarle maíz y por eso es que tengo uno de mis acompañantes favoritos en la cocina que lo tiene todo y es el mío. Producto es el mío. Tiene el papel aluminio que es tan necesario, el papel cuando guardamos comida. Que recuerde, cuando nos sobra comida y la vamos a guardar en la refri que siempre esté bien tapada porque si no puede tener los aromas que hay también en la refri, o sea, les puede doler a cilantro, a apio y eso no queremos. Además de disfrutar de atún, también el aloe vera, el aceite de canola, por supuesto, del mío. Ahora sí, el puré ya está listo, vamos ahora a picar cilantro fresco. Este es el último toque. Esto siempre tienen que hacerlo cuando el sartén ya esté apagadito. ¿Listo? Vamos a agregarle las hierbas. Mezclamos un poquito, dejamos que los sabores se complementen. Recuerden que el fuego ya ratito lo apagué y ahora sí, esto quedó delicioso. Ahora sí, ¡voilá! Esto quedó fantástico. Las espero en el emplatado. Vamos a hacer una cama de puré de papa servido con un filete de tilapia exquisito. Espero que les haya gustado y también recuerden que en TVC Play la pueden ver nuevamente la roseta y disfrutarla cualquier día de la semana. ¿Qué ofrezco? ¿Qué quieren? No, pues, es obvio. A mí se me está como un filetito de pescado. ¿Verdad? Como con un puré. Con puré, sí. ¿Y de tomar? No sé, jugo natural. A mí no me preguntes porque ya sabes. A mí no hay limonada, con soda, y limón. ¡Ay! Y limón y menta. ¿Qué tal? Ay, se me llenó, como que se me llenó aquí. Ay. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dicen que mañana el menú de ustedes está listo para mañana. Yo dije que barro. La cocinera yo no sé. Que no le dejaron nada, dice, amigo. Pero pues amar es culpa de ti. Pero es culpa del gato volador. ¿Quieren compartir? ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡El gato volador!